Wellington es la capital de Nueva Zelanda. Se ubica en el centro del país, en el extremo sur de la isla del norte, y ofrece una experiencia inolvidable de ciudad en un espectacular entorno natural. Ubicada entre el puerto y verdes colinas, es una ciudad compacta. Una ciudad para caminar y disfrutar. Un asombroso centro de compras está a solo minutos de un tranquilo camino por medio de bosques nativos o a lo largo de la playa de arenas doradas. Tiene una actividad sísmica muy elevada. Incluso comparándola con la media de Nueva Zelanda, una falla pasa por el centro de la ciudad y algunas otras por los alrededores. Además, se han identificado centenares de pequeñas fallas en el área urbana. Tras el terremoto de 1855, la mayoría de las construcciones de la ciudad se hicieron de madera. Wellington se encuentra en el corazón cultural, político y geográfico de Nueva Zelanda. Como cuna de identidad nacional, se distingue por las artes, cultura y herencia ancestral. Es muy popular para los amantes de la ópera, los deportes, avenidas diseñadas acústicamente para actuaciones en vivo en conjunto con el moderno Westpac Stadium, anfitrión de constantes actuaciones y torneos que mantienen a Wellington, burbujeante todo el año. La ciudad es un importante centro financiero y de negocios en el país. El 85.6% de la población es étnicamente de origen europeo.